¡Vamos con todo! El Hospital de Traumatología Dr. Ney Arias Lora está realizando procedimientos quirúrgicos de alta complejidad en su unidad de artroscopía y medicina deportiva, incluyendo reparaciones de ligamento cruzado de rodilla y lesiones en la cabeza y tobillos. En otro orden, la expansión musulmán. La comunidad musulmana en la República Dominicana, aunque pequeña, busca expandir sus creencias para acercar a más personas a su fe, combatiendo mitos y creencias erróneas sobre el Islam. Homenaje a los héroes. Se recuerda a Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza en el aniversario de su asesinato por la valentía en la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Héroe nacional Ramón Matías Mella. Hoy continúa siendo honrado en sus 160 años de su fallecimiento por su papel crucial en la defensa de la nación dominicana. Desde la independencia hasta la guerra restauradora. Ramón Matías Mella. Héroe nacional. Y ahora, para reflexionar. Las noticias de hoy resaltan la importancia de la salud y la valentía histórica. A través de los esfuerzos médicos y la memoria de los héroes, vemos cómo el pasado y el presente se enlazan para construir un futuro más prometedor. Es fundamental recordar que cada desafío, ya sea en la salud o en la cultura, requiere nuestro compromiso y acción decidida para lograr un progreso significativo. Nos vemos en una próxima entrega, acá en Cero Corbata y su segmento. ¡Vamos con todo!